Música No me hagas bajar, no me van a estar, no sabré que haré, no puedo entrar sin pelear. Música Nada es interior, una flecha negra sin corazón. Y bombas cumpleares, cuanta destrucción Nada en su interior, que desolación Y bombas cumpleares, cuanta destrucción Nada en su interior, que desolación Y bombas cumpleares, cuanta destrucción Nada en su interior, que desolación